Vía telefónica al doctor Marcos Bonilla. Marcos es el presidente del Colegio Médico Dominicano. Con Marcos vamos a conversar acerca del CMD, o sea, el Colegio Médico Dominicano, ante iniciativa del gobierno de restringir servicio médico a haitianos ilegales, vacunación a menores de cinco años de edad. Ambos temas vamos a tratar con el presidente del Colegio Médico Dominicano, que ya está con nosotros, Marcos Bonilla. Adelante, Marcos. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo están todos por ahí? Muy bien. ¿Y tú? ¿Cómo estás? Bien, bien. Gracias a Dios. Y dándole gracias a Dios que ya mañana son las elecciones para elegir el nuevo presidente del Colegio Médico. Bien, bien. ¿Cómo no? Qué bueno. Éxitos. Le auguro éxito en esa actividad. Mira, el gobierno ha anunciado, ha anunciado restringir los servicios médicos haitianos, pero también ha anunciado la vacuna a menores de cinco años. Ambos temas yo quiero que tú nos pongas en contexto. ¿Cuál es tu opinión como director, presidente local del Colegio Médico Dominicano? Bien. Con respecto al asunto de los haitianos, lo primero es que la salud es un derecho mundial. Se le debe prestar lo que debe el gobierno es buscar la medida de cómo suplir, cómo esas personas suplan económicamente los gastos que se sometan con ellos, pero no abandonar una salud de alguna persona. Eso es imposible. Eso es lo que yo considero que debería hacer el gobierno. Bien. ¿Y con relación a la vacuna de los menores? Con la relación a la vacuna. Es prudente, es prudente. Ya, como tú lo has dicho, está aprobada. Ya mundialmente se está empezando a utilizar. La sociedad de pediatría no ha emitido ninguna, algo contrario en esta última semana, diferente al mes anterior. Por lo que consideramos que si está aprobada, bueno, pues tenemos que iniciar esto, debido a que, sinceramente, hemos estado viendo que muchos niños ya están siendo afectados por este virus y vemos también que el virus sigue en aumento. Entonces tenemos que buscar toda la manera de que se proteja la ciudadanía. Bueno, adelante. Saludos, doctor. Hola, Francis. ¿Qué tal? Pero una cosa. Es cierto que hay una condición en la que se establece constitucionalmente acceso a la salud y eso no lo voy a discutir. Ahora, resulta que hay una situación que coloca al país en una tensión que ha venido de menor a mayor y las medidas que toma el presidente atendiendo a la presión que recibe el Estado Dominicano y sobre todo el sector salud producto de las parturientas, producto de la indocumentalidad. Debemos ser un poco cautos en acoger las medidas del presidente. Yo entiendo que es una medida propia del momento, no algo que se establezca burlando, sino que es como un estado de excepción indirecto. Entiendes. Entonces, los médicos, en cierta forma, están atendiendo a todo el mundo en el hospital, sin importar... Mira, en los hospitales se está atendiendo a todo el que llega. Ahora, hay ciertos directores que han dado la orden que si una persona no tiene una identificación que no te atienda. Pero dime tú, uno como médico, como humano, cómo es una persona enferma, afectada, parturienta, accidentada y no prestarle atención simple por el hecho de no tener un documento. Eso es llorante, la presencia de Dios. Digo, pero yo voy sin cédula a cualquier clínica y ni por ahí pasan. Pero la clínica es privada. No, no, pero el hospital también. No, no, la clínica es privada. En la clínica se presta la atención a la persona. ¿Entiendes? Ahora, hay un protocolo y un seguimiento porque, como usted estaba diciendo, es algo privado. Pero se le da la atención primaria. ¿En el hospital no se atiende se atiende a todo el mundo cédula o no cédula? Se debe atender. Pero hay algunos hospitales que sus directores han dado la orden de que no se atiendan. Doctor, hemos estado al tanto de la situación que vive... Buenos días, primero. Buenos días, doctor. Hemos estado al tanto de la situación que vive el país con el tema del aumento de los contagios y de esas posibles restricciones que podrían venir para diciembre y, de hecho, ya fueron anunciadas en el día de ayer. La salud pública está instando a la gente a que se vacune antes del primero. No sé si es un modo de presión para decir si no se vacuna una gran cantidad de ciudadanos, pues, para diciembre tendremos restricciones. ¿Cuál es su visión, su parecer, qué información tiene sobre este tema? Mira, yo siempre me he dicho que va a haber siempre este referente debido al no cumplimiento de los protocolos. Para mí que en diciembre y sobre todo en enero el aumento del COVID va a ser casi insoportable, casi inmanejable. Es lo que yo considero debido al no cumplimiento de los protocolos en todas las áreas. Por lo que yo considero que las autoridades deben reforzar y atacar, exigir a las instituciones el cumplimiento de los protocolos. Porque una persona llega a un sitio sin mascarilla y le prestan el servicio y no le exigen. Solamente le exigen su mascarilla. Ah, aquí está, pero se la retiran dentro y ya. Entonces, las autoridades deben estar vigilando todos los centros públicos y privados para exigir. Y si no se cumple, entonces, ponerle una multa a la institución. Marcos, ¿tú crees que tendremos en algún momento que volver al encierro completo producto de lo que... Yo tengo, por ejemplo, dos casos, dos personas quienes conozco que aún teniendo el virus interactuaban con la gente. Incluso uno de ellos en una actividad pública, ¿no? Entonces, la pregunta mía es, ¿tú crees que producto de esa falta de conciencia, digamos, o producto de esa falta de entendimiento de cuál es la magnitud de esta pandemia, tendremos que volver en la República Dominicana al encierro total, definitivo, como nos pasó en el año pasado? Las autoridades no quieren eso, no están por eso. Por más que aumente el COVID, las autoridades no están en esta textura. Yo considero que deberían apretar un poco el cumplimiento de los protocolos para ver si así se logra continuar un poquito. Y caería bien voler el toque de queda nueve con algunas horas, aunque no sea restringir el cierre completo. Bien. Doctor, nosotros hemos visto aquí el trabajo que está haciendo y que ha hecho el director de salud Luisito, en el sentido de que visitando los establecimientos, de hecho, en algún momento he terminado cerrando a quienes han estado incumpliendo. Hemos visto hasta dueños de negocios, en el caso de una tienda china, que los dueños estaban con COVID en esos momentos fue cerrado. O sea, un trabajo de supervisión. Entiendo que tal vez ha disminuido un poquito, pero si ese enfoque que tenía con mucho más fuerza unos meses atrás aquí en la dirección de salud de la provincia se llevara a los diferentes pueblos, nosotros tendríamos esos resultados que usted plantea y no habría una necesidad de eso que se vislumbra. O sea, eso está en la mesa lo que va a pasar en diciembre y en enero, eso que usted dice que yo lo asumo totalmente. Sí, mira, si esas medidas que estaban tomando anteriormente las retomadas, así como tú dices, sería algo favorable, pero todas esas medidas ya no las están implementando. Tú te das cuenta que incluso los negocios algunos aún tienen en su frente la capacidad que debe tener de personas y sin embargo algunos negocios ya han quitado eso y otros bastan, rebasan lo que es la capacidad permitida de personas dentro de la institución del negocio. Incluso muchas actividades, fiestas, etcétera, etcétera, ni se supervisa. Sí. Que anteriormente era una supervisión muy fuerte por parte de las autoridades. Ya eso pasa desapercibido. Ya eso no tiene nada. Doctor, yo estuve en un establecimiento, le decía a mi compañero. Disculpe. Estuve en un establecimiento, me perdían una tarjeta de vacunación, pero la persona que me recibió en la puerta tenía la mascarilla aquí. En la barbilla. En la barbilla, o sea, una cosa incongruente totalmente. Entonces, donde radica todo que desde que empezó esta pandemia, doctor, usted y nosotros nos hemos hecho eco de que el kit del asunto está en el protocolo. Usted puede estar con una gente con COVID, si usted tiene su mascarilla, su distanciamiento, se lava sus manos, difícilmente se contagie y eso es tan difícil de entender. Correcto. Mira, con el asunto de la tarjeta de vacunación solicitándole en los lugares, primero, no identifican si esta tarjeta es tuya porque no te piden la tele. Sí, de la mera. Si esta tarjeta es falsificada porque no hay manera de identificar una tarjeta original o no. Y luego, es que mucha gente pone un pretexto y lo dejan pasar. O sea, que lo que hay es comprometer a la institución a donde esa persona está entrando y si no, ponerle sus multas respectivas para que esto pueda ser cumplido. Bien. Bueno, pienso que también hay un tema de responsabilidad ciudadana que de alguna manera habrá que exigirle a la gente. No sé qué tú opinas. ¿Qué hacer para que la gente entienda el alcance del fenómeno? ¿No? ¿Cómo hacen en Israel o en Irán? Con palos. Es una pena. En la India le dan palos con un palito que parece de bambú que duele más que el día. Eso pica. Mira, ciertamente si la ciudadanía no pone de su parte es muy difícil el trabajo. ¿Entiendes? Tú ves que se exige de que tienen que estar vacunados entonces sale otra gente a decir que no, que no es anti-institucional y contra la constitución entonces estamos en una lucha fuerte. Es seguir con el cacarreo de usar la macarilla, de cumplir los protocolos, la higienización porque estamos viendo hay personas que sus familiares se han afectado, se han visto muy enfermos, han fallecido y ni siquiera así cumplen con el protocolo. No, una locura. Es seguir y seguir insistiendo en el uso de la macarilla. Amado usa una frase en este espacio doctor que el dominicano no entiende si no es a la mala. Es de otra manera pero básicamente eso doctor. Y por eso votaron a la gobernadora de Samaná. Exactamente. Ajá, pero a la de allá de San Cristóbal ¿vale? A la de Samaná. Ah, bueno, a la de San Cristóbal no. Entonces, ni a Josefa ni a Macarrulla. Pero doctor, ese no es el tema con usted. Por último, datos o informaciones ¿cómo están los centros en San Francisco de Macorís y la posición en torno al tema a nivel nacional? Mira, a eso está aumentando tanto la positividad como el número de camas en uso, el número de muertes aunque no la estén reportando. Ayer mismo en Huica fallecieron dos o tres personas y eso no está contabilizado, eso no está expresado en ningún sitio. Entiendes, solamente en la estadística de los propios centros. El número de camas ha aumentado. Ayer, de 19 camas habían 16 camas ocupadas. En intensivo casi todas llenas. Pacientes en ventilación mecánica habían de dos o tres me parece que eran ayer. El día de hoy yo no he tenido respuesta, no he tenido los resultados de cómo amaneció. Pero ha ido muy, pero muy, pero muy en aumento todo. La posición del colegio, doctor, a nivel nacional, la dirección, ¿qué plantea ya para finalizar? No, que debe aumentarse lo que debería retomarse a nivel nacional, ¿verdad? Que debería retomarse los toques de queda, que seguir insistiendo en el uso de la macarilla, el cumplimiento de los protocolos y que las autoridades pongan manos fuertes en esto. Doctor, finalmente el tema de las elecciones mañana, ¿qué mensaje querría decir el presidente del colegio? Dígame. Solicitamos a todos los médicos colegiados que se den cita mañana en el Hospital San Vicente de Paula a partir de las nueve de la mañana para que emitan su voto por el candidato de su preferencia y que sea quien sea el electo que entienda que esto es el colegio médico de todos, que no dejen solo al presidente del colegio médico porque esto es fuerte y tienen que ayudar a quien sea que gane debemos ayudarle. ¿Dónde serán los centros de votación? ¿Dónde serán los centros? En el Hospital San Vicente de Paula. ¿Nada más? Sí, ahí solamente. Ok, bueno. Bueno. Muchas gracias doctor Marcos Bonilla. Gracias a ustedes y siempre estoy para ustedes sea o no sea presidente del colegio médico. Cómo no, cómo no. Bueno, gracias a Marco Bonilla por estar con nosotros, presidente del colegio médico dominicano de la seccional de la provincia. Déjame decirte algo, que eso que él dijo al final respecto a las directivas, es común que nosotros tenemos una comprensión de las asociaciones, de los grupos, pero finalmente los miembros no hacen el aporte o no trabajan o no trabajan como trabajan los que tienen la responsabilidad en la directiva. Pero pasa incluso en las sociedades comerciales. Cuando se transforma la sociedad comercial en una directiva, durante ese periodo de trabajo, el resto de los socios solamente está esperando los errores de la directiva y procuran superarlo a futuro, pero debieran en la parte comercial me refiero, aportar al desarrollo porque en la medida que se aumenta el trabajo, más beneficio para ellos. ¿Usted se siente representado por Surum Hernández? ¡Llévatelo, José!